La palabra para hoy La palabra para hoy es el agradecimiento. Este sentimiento, el de dar gracias por los favores recibidos, es algo que los cristianos tenemos muy arraigados dentro nuestro. Nos es muy fácil ser agradecidos por todo y en todo. Más que nada porque sabemos y sentimos el gran amor derramado sobre nosotros por nuestro Señor. Pero no todo el mundo suele dar gracias cuando ha recibido algún favor y esto quizás puede ser porque creen que se merecen todo lo que reciben. Con esto en mente, vayamos a cuando Jesús sanó a diez leprosos y solo uno se acercó al maestro para ofrecer su agradecimiento. Esto podemos verlo en Lucas 17, 15 y 16 que dice así. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. El libro de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, narra la historia sobre diez leprosos que acudieron al Señor clamando a él por sanidad. Y Jesús lo sanó milagrosamente de esta terrible enfermedad, que si bien en los días actuales está casi erradicada de la sociedad, no lo era así en esos tiempos y además era una enfermedad incurable que llevaba a quien la portaba irremediablemente a la muerte. No sin pocos sufrimientos. El relato del evangelista Lucas dice que después que la curación terminó, solo uno volvió para expresar gratitud al Señor y los otros nueve no fueron a dar muestras de agradecimiento. Estos, quizás, se encontraban tan entusiasmados por el momento en el cual hallaron la sanidad para sus vidas que ni siquiera se dieron cuenta de dar gracias. Analicemos la escena. No era para nada inusual que los leprosos se congregaran juntos los unos con los otros, ya que eran expulsados de la sociedad y no tenían otra compañía más que otros leprosos. Ellos tenían prohibido por la ley acercarse a los que estaban sanos por temor de infectarlos. Levíticos 13, 46 nos dice, todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. En este estado vieron que Jesús pasaba por el lugar y fue ahí que ellos oraron juntos. Y esto, a pesar de que era un grupo mixto de judíos y samaritanos, y si bien en condiciones normales ambos grupos no se trataban, estos leprosos estaban unidos por su propia miseria, y es así que su nacionalidad y otros prejuicios desaparecieron cuando se unieron en oración. Aquí podemos ver que muchas veces las cuestiones mundanas pueden separarnos, pero cuando algo malo pasa es ahí que se mancomunan los esfuerzos por el bien común. Parece increíble como los problemas, las dificultades, los inconvenientes nos hacen sumisos y venir al Señor en humildad, y en máxima humillación tratando de cubrir nuestras necesidades mínimas para pensar, ¿no? Ellos, en su desgracia común, habían quebrado las barreras sociales y nacionales, incluso las raciales, ya que tenían una tragedia en común, la lepra, y olvidaron sus rencillas previas. Ya no se veían como judíos y samaritanos. A esto los unía la desgracia y solo recordaban que eran hombres con una gran necesidad. Quizás, antes de conocer a Jesús, nos aferrábamos a las cosas de este mundo, y cuando estábamos en necesidad por alguna enfermedad nuestra o de alguien cercano, nosotros recurríamos a las cosas más inverosímiles. Pero hoy, con Jesús de nuestro lado, solo caminamos en fe. Y es precisamente lo que hicieron estos hombres que cargaban una mochila muy pesada sobre sus hombros, ya que Jesús les pidió que fueran a los sacerdotes cuando todavía ellos eran leprosos. ¿Y querés que te diga una cosa, hermano? Ellos fueron sin dudar y caminaron en fe, ya que Jesús les puso una sola condición para ser sanados, y esta era la obediencia. Ellos recibieron una orden y solo debían obedecerla. Y, por supuesto, eso hicieron. Y la verdad es que Dios honra este tipo de fe y la convierte en el instrumento para obrar milagros en la vida de las personas. Y, hermano, nosotros debemos saber que la única razón por la cual debemos creer que el milagro se puede dar es porque Dios ya lo ha ordenado. Y si creemos en que Él ya lo ha dictaminado, Entonces, tal y como bendijo la fe de los leprosos para dar un paso al frente, incluso cuando se sentían enfermos, así también bendecirá nuestra fe. Y sí, sí, es mientras que avanzamos en el camino ordenado por el Señor que experimentaremos la bendición ordenada. No hay otra forma. Y cuando esto suceda, lo que nosotros debemos hacer es agradecer al Señor por su gran bondad y misericordia con la que nos ha amado desde el principio de los tiempos. Pero a veces Dios no recibe todo el agradecimiento que Él se merece. Veamos lo que sucedió con estos hombres. Solo uno volvió para dar gracias y la verdad era el menos probable, un samaritano. En principio, los diez estuvieron dispuestos a cumplir una ceremonia religiosa, ya que eso era ir al sacerdote, era algo externo. Pero el único que tuvo gratitud fue el samaritano que volvió derramando su corazón con verdadero agradecimiento. Y hermano, no debería extrañarnos que en el mundo, tanto de ayer como de hoy, haya nueve que obedecen rituales y solo uno que alaba al Señor. Y algo como para tener en cuenta y no perder de vista, ya que Jesús preguntó por los nueve que no regresaron. ¿Será que Él tiene en cuenta nuestra falta de gratitud? Quizás deberíamos preguntarnos si no será que el Señor está haciendo esta pregunta más a menudo de lo que pensamos. O si Él lleva en cuenta los favores que le da a la humanidad, o sea, que la humanidad recibe de Él, y a su tiempo la llamará a dar cuenta de los mismos. Y hermano, nosotros debemos saber que Dios ya nos ha sanado de una enfermedad incurable que de otra manera nos hubiera quitado la vida. Y quizás puedas preguntarte, ¿pero cuál es esa enfermedad? Y la respuesta es la infección mortal del pecado. En el momento en que recibimos el regalo de la salvación, debemos entregarle a Él nuestras vidas, y esto es porque Él nos sanó. Debemos volver a Él de forma diaria, dándole gracias. Y cuando esto hacemos, estamos proclamando nuestra adoración, que por otro lado, es el único que se la merece. Y quizás hayamos acudido al Señor buscando sanidad o algún otro favor. Y la pregunta es, ¿estamos volviendo a Él en agradecimiento? Tengamos en cuenta que los nueve leprosos podrán tener sus cuerpos sanos, pero sus corazones están enfermos. Seamos como el samaritano y derramemos nuestra adoración al único que se la merece. Y este es Jesús. Dios te bendice. Amén. 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 Gracias.